¡Ahí van las colombinas! ¡Ahí van las colombinas que de aquí se van en silencio para extraviar! Buscando a mí hoy no lo encontrarás. Junto a mi pecho hallarás un herido en donde pueda la estación pasar. ¡Ahí yo estoy en la región perdida! ¡Oh cielo santo y sin poder volar! ¡Ahí van las colombinas! ¡Ahí van las colombinas! ¡Ahí van las colombinas! ¡Ahí van las colombinas! Junto a mi derecho, allá ha subido, en donde nueva la estación pasada, tan bello el sol, en la región perdida, oh cielo santo, y sin poder volar. ¡Que si, que no! ¡Que como chingados no! que sí, que no, que estamos chingados dos. Sí, se pudo, 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 sí, se pudo. Un abrazo para la cámara. Ya sabes que tienes un... Un abrazo para la cámara. Ya sabes que tienes un chingo de amigos en México. ¿La cámara? ¿Qué fui yo con? Para TV Azteca, un abrazo. Y algo más. No, y algo más. ¿Sabes qué, Fer? No, bueno, ¿sabes qué? Aquí, en la sala de México. No llores. No llores, pinche, por favor. No, no lloro. El estado de México no llora. No llores, no llores, no llores, no llores, no llores. Quiere llorar, 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 quiere llorar. A ver, silencio, Randa, que se aplica. Que se aplica los estados de México, Raúl. Aquí hay gente de mantenimiento, de producción, de almacén, de calidad, de todos. Proyecto. Proyecto. Y de compras. Algo importante es esta unión que un líder como Fernando ha logrado.